El apoyo de la coalición cívica y además me parece que es importante señalar la responsabilidad directa del actual presidente provisional del Senado. Él es gobernador Zamora, porque esto es un atentado al orden democrático y a la constitución, a mí me tocó en la comisión redactora de 1994 incorporar al final justamente el principio de la vez data, ¿no? El acceso a la información, la reserva de las fuentes, esta es una garantía que no solo está en los tratados, sino que está expresamente estipulada en la constitución de 1994 y esta manipulación de la justicia que significa en primer lugar la responsabilidad del juez por una interpretación terrorista de Estado de esa ley. Esto es terrorismo de Estado. Esto es terrorismo de Estado, aunque sea un acto particular. Y señalar claramente la complicidad del presidente provisional del Senado que no merecería ocupar ese cargo cuando tiene un periodista procesado en su provincia por sacar actos gubernamentales por una ley antiterrorista. Así que toda nuestra solidaridad y me gustaría contar con las resoluciones, yo no tuve la iniciativa de las diputadas y senadoras, me enteré hace pocas horas en realidad del tema, le pido disculpas, pero la verdad que estoy horrorizado. Nunca pensé que esto podía suceder, no sé cuándo fue, pero me gustaría tener las copias de las resoluciones. Gracias.